Hola a todos. Escuché que hoy es un día muy especial para ti. Es tu cumpleaños. Espero que tengas un asombroso cumpleaños y tengo un invitado que me ayudará a cantar una canción. ¡Feliz cumpleaños! ¿Listo para cantar? Como siempre. Muy bien. Tres, dos, uno. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños te deseamos. ¡Rosillo! ¡Feliz cumpleaños a ti! Esperamos que tengas un gran día. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Rosillo! ¡Que los cumplas feliz! Muy bien. ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tú! ¡Sí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tú! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡Muy bien! ¡Para el año de ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas